¡Hola a todos de nuevo! Volvemos a ver una nueva review de un mod para Minecraft Y vamos a ver un mod que se llama Spork Mod 2.0 Estamos en la versión 2 de este fantástico mod Que me preguntarán, pero ¿qué es? ¿Por qué es tan fantástico? ¿Qué agrega? Y bueno, básicamente agrega una pala pico asada hacha Que nos va a ser de mucha utilidad y vamos a tener las distintas variantes En los distintos materiales como la madera, la piedra, el hierro, el oro, el diamante Y una especial bastante chetada que vamos a ver sobre el final Que es la que tengo en mi mano, ¿no? Básicamente esta, bueno, vamos a ver un poco los rasteos Son muy básicos, siempre todos iguales, necesitamos unos palitos Lo que vendría a ser tanto una pala, un pico, perdón, un hacha Y tenemos, por ejemplo, la de madera Eso está muy bueno porque vamos a poder utilizarla Y ahora vamos a ver, no quiero probar la de madera, es muy aburrida, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, la de piedra tampoco Son todos iguales los rasteos, lo único que vamos a tener que utilizar Las herramientas de ese material que queremos hacer, ¿no? Si queremos de hierro, vamos a tener que usar pala, pico y también un hacha de hierro Vamos a probar esta, por ejemplo Básicamente lo que podemos hacer es Vamos a pasarnos a survival Ahí está Y es una herramienta multiuso Porque podemos tanto picar un poquito de tierra Como también podemos picar piedra Miren, qué fácil que es No tenemos que estar cambiando No tenemos que estar llegando varias a la vez Y lo hace muy divertido Pero lo mejor de todo, creo yo Es que si hacemos shift y clic derecho Se invierte Y ahora es una mucho más potente Ya que pica de 3 por 3 Vean que podemos picar de a 3 Y esto lo hace sumamente poderoso Para la hora de construir De conseguir materiales De hacer cuevas y demás, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito Cada una de estas Por ejemplo, tenemos esta de oro Tenemos también la de diamantes Y si utilizamos la de diamante La ponemos en el medio Con estrellas el Nether Son 8 Bueno, vamos a tener que matar Unos cuantos Wither Pero vamos a obtener La más chetada de todas Que es la Destiny Spork Básicamente esta Nos va a dar un daño de ataque de 66 No es nada despreciable Y encima, bueno Vamos a poder hacer Varias cositas Como aquellas Y mucho más rápido Por ejemplo, talar un árbol Queremos talar el árbol Apretamos Y perfecto Talamos casi instantáneamente Ahora si damos shift y clic derecho Vamos a poder talar de a 3 Y vamos a bajar árboles del cielo Rápidamente Miren que rápido podemos talar Lamentablemente Bueno, ahí ya nos tenemos que ir subiendo Y además eso no lo vamos a poder hacer Con este mod Pero la verdad que Haga todas estas cosas Es muy muy bueno Y también podemos venir Por ejemplo Acá a una cueva Y empezar a picar Miren la velocidad con la que pica Y podemos hacer túneles Y cuevas Y encontrar cosas rápidamente Es más Si nos vamos a la profundidad De este 12, 11 Por ahí Y vamos a poder picar muchísimo Para allá Para allá Para allá Y en algún momento Vamos a encontrar diamantes seguramente Así que Este es el mod Es un mod La verdad que Muy pequeñito Pero muy muy útil Porque ya no tenemos que estar cargando Ah, además Podemos usarla como asadas Haciendo clic derecho Y bueno Es un mod Que podemos hacer De todo O sea, tenemos En una sola herramienta Tenemos las 4 Esenciales de Minecraft Y con esto Y con esto vamos a poder Hacer de todo Y no tenemos que estar preocupándonos Que si llevamos un pico Si llevamos una pala Donde vamos Donde venimos Y bueno Básicamente todo eso Así que si les gustó Y pueden dejarme un buen like Se los voy a agradecer También suscríbanse Para seguir viendo Más videos Para estar actualizado Cuando subo los videos Y compartan con sus amigos Y comenten Que tal les parece Este mod Y nos vemos En una próxima review O video del canal Hasta luego ¡Gracias!